Bueno, pues ahora sí, para los que creían la versión de la liga española de los 450 goles de Cristiano y no contándole el que dicen que es de Pepe, pues ahí está su gol 700. En base a lo que desea la web del Real Madrid y también me parece que marca, pues yo sigo pensando que el anterior es el gol 700. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app totalmente gratuita de OneFootball, disponible en Android y iOS. No se pierdan nada de sus equipos y jugadores favoritos. Les dejaré un link en la descripción para que la descarguen. Realmente lo importante es que hoy Portugal tenía que ganar y sobre todo contra esta Ucrania de Chepchenko que se acaba de clasificar a la Eurocopa. Porque realmente da igual eso, o sea, lo importante es que Portugal tenía que ganar, que Cristiano, pues obviamente si hace los goles que él quiera va a ser mejor. Mientras más goles haga, pues va a ser muchísimo mejor, sobre todo para nosotros que admiramos lo que hace Cristiano porque lo normal sería que Portugal gane este partido. Pero si hubiese ganado Portugal con tres goles de Cristiano dirían que es contra Ucrania, que Ucrania no es nada y bla bla bla. Por eso en el video anterior me burlé pidiendo el Balón de Oro para Cristiano, ya que si hubiese perdido tanto el partido anterior como este se estarían burlando como lo están haciendo. Es realmente triste, pero pues es lo que hay. Así que vengo a hablarles de dos cosas que de hecho me parecen importantes y que se muestran en este partido y que tienen que ver con lo que ya mencionaba en el video anterior. Porque es obvio que no se puede ganar siempre, pero pues ya empezando con la primera cosa que quería decir es que muchas veces puede llegarse a ver en los comentarios o las típicas personas diciendo que Bernardo Silva, Guedes, João Félix, Bruno Fernández son buenísimos. Inclusive ya sabemos que hay personas que dicen que hasta es la Portugal de Bernardo Silva, Bernardo Silva the best, Balón de Oro y no sé qué más. Hoy como yo creo que en todos los partidos sabemos que Bernardo Silva no es un jugador de Balones de Oro, pero bueno, no quiero meterme en eso ni echarle la culpa a otros jugadores porque realmente el único jugador que puede marcar la diferencia con Portugal es Cristiano Ronaldo. No quiero que se malentienda, pero es que realmente Cristiano es el jugador más importante. Obviamente Portugal puede ganar inclusive sin Cristiano Ronaldo, solo quiero decir que va a ser más difícil si no está Cristiano. Ya que inclusive hoy de las pocas opciones que realmente tuvo Cristiano o que pudo haber hecho algún gol, pues realmente no tuvo bastante suerte, entonces hoy no se mete la pelota. Y sí, le beneficia muchísimo tener jugadores como Bernardo Silva, João Félix, como Bruno Fernández, como Guedes. Pero a lo que voy es que sí, Portugal tiene muy buenos jugadores, pero muchas personas tratan a Portugal como si fuese una selección top, cuando realmente la selección portuguesa es una selección limitada. Y es lo que he dicho en varios videos, hay selecciones con plantillas superiores como Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Holanda y también Italia, solo hablando de la zona europea. Todas ellas para mí en nombre son mejores que Portugal. Y hoy vemos como una selección que es inferior, como la ucraniana, termina hoy ganando con inclusive 10 jugadores. Realmente yo no considero a Portugal favorita para ganar la Eurocopa y si lo es, es por Cristiano. Y porque ganaron la Eurocopa pasada. Pero precisamente lo que pasó en esa Eurocopa pasada es una gran hazaña, es algo muy, muy difícil, es extremadamente difícil de repetirlo. Jugadores como João Félix, el mismo Bernardo Silva, Bruno Fernández, Guedes, de hecho Bruno Fernández entra de cambio, pues realmente tienen que ser más regulares. Sobre todo en el caso de João Félix, que espero que en un año pueda subir más de nivel. Porque como les digo, no vengo a decir que la selección portuguesa sea una mala selección y que Cristiano lo es todo, no es así. Pero aquí es donde entra la segunda cosa que quería decir, y es que tiene que ver con aquel partido de Portugal contra Uruguay. Este partido de hoy contra Ucrania me recuerda muchísimo a ese partido. De hecho hice un video de Portugal contra Uruguay, pero creo que me lo bloquearon. En fin, por eso quiero aclararlo en este video. Y es que me preocupa muchísimo cuando Portugal juega contra equipos que se echan para atrás. Porque no terminan por generar demasiado, o de terminar por ser eficaces. Si se fijan, el punto positivo de Portugal es que contra las selecciones que mencioné al inicio, son a las que pueden terminar por hacerles más daño. Ya que Portugal puede echarse para atrás, aprovechar la velocidad a la contra, e inclusive poderles robar el balón y estar frente a una selección que no se va a encerrar por completo hacia atrás. Pero ¿qué sucede cuando se enfrentan con selecciones como la de hoy, como contra Uruguay? Pues ahí es donde entra lo que les quería platicar del rol de Cristiano Ronaldo. Y que Cristiano cuando juega del 9 y Portugal no encuentra desborde por las bandas. Y de hecho es que esto es muy similar a lo que le sucede a Cristiano en la Juventus. Lo obligan prácticamente a tener menos opciones de cara a la portería. Y regularmente cuando llega a estar, pues también le facilitan mucho al rival que mínimo tenga encima de él a dos o tres jugadores. Por lo tanto ambas situaciones terminan por hacer que Cristiano esté más preocupado por ser él el que esté buscando el desborde, el que esté buscando votarse, el que esté buscando abrirse a la banda. Y que se sacrifique un poco más para que el equipo pueda construir alguna jugada o pueda generar alguna ocasión de peligro. Pero llega el mismo problema que lo que ya les mencionaba con la Juventus. No hay quien meta los goles a veces. Porque por ejemplo, tanto Guedes como Bernardo Silva dentro del área y sobre todo en el juego aéreo no aportan mucho. Es cierto que Bernardo Silva es muy bueno en especios reducidos, pero tampoco es un jugador muy rápido y de desborde. Entonces creo que cuando lo vemos tirado también él mismo hacia la banda, se desperdicia un poco lo que pueda llegar a ser Bernardo Silva. Y no solo es esto, es que Portugal teniendo la pelota yendo a apretar más al rival, se vuelve muy susceptible a la contra. Hoy de hecho cualquier equipo que no fuera Ucrania pudo haberle hecho muchos más goles a la contra a esta selección portuguesa. Por eso que resalto y quiero resaltar mucho la importancia de que Joe Félix pueda seguir mejorando y que llegue en un gran estado de forma para la próxima Euro. Porque en este rol el contrario suele estar siempre encima de Cristiano como ya dije y hace falta un jugador que pueda hacer esos goles. Creo que Joe Félix puede ser un jugador que tal vez en estos momentos no, pero en un futuro puede llegar a marcar también las diferencias. Y sobre todo hay que aprovechar lo que Cristiano te da sin balón, lo que arrastra las marcas, la atracción que tiene. Y de momento al único jugador que veo que tiene la capacidad de poder aprovechar esto que te da Cristiano, termina siendo Joe Félix y viceversa. También Joe Félix puede hacer que Cristiano esté un poco más libre y pueda tener opciones para meter más goles. Y también para generar y tener un poco más de desborde. Es por eso que no me gusta ver a Cristiano de 9, también pienso que se sacrifica un poco por el equipo, deja de ser la estrella en base a los goles que marca. Para poder buscar que la selección portuguesa inclusive pueda marcar, porque es que realmente si Cristiano se queda como 9 en el área, no le llegan balones. Y es por lo mismo que digo que Cristiano no es un 9, porque realmente si ven los mapas de calor, Cristiano no está o está muy poco dentro del área. Ahora de Joe Félix también vamos a necesitar que tenga el desgaste que tiene un jugador como Guedes, como lo tuvo en la final de la Nations League. Y pues bueno, no sé, creo que esa Eurocopa que se viene va a ser bastante emocionante, espero que así lo sea. Pero realmente no hay algo muy preocupante de esto, pues es normal que algunas veces se pueda perder. Y realmente afortunadamente ya se acabó la fecha FIFA y ahora sí veremos a CR7 en la Juventus, porque pues aún falta mucho para esa Eurocopa, de la cual nos preocuparemos hasta después. Así que bueno amigos, espero les haya gustado, pongan en los comentarios ustedes qué piensan de esta selección portuguesa. Y si quieren saber cuánto gané con mi primer video análisis, con más de un millón de reproducciones, pues aquí les dejo el link de ese video en mi nuevo canal, para que lo vean y también futuros videos. Recuerden seguirme también en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!